El café con el padrino, estamos en la favela, la escuela de arte divino Sé que yo improviso mientras graban con la cámara El Kaiser improvisa, las palabras son didácticas Aquí son didácticas y le pongo empeño Que andamos en la favela porque hoy día yo soy ese pequeño Aquí yo te enseño y te querello, le gano a ellos A tú, a tú, a él, a todos tus artículos de plebello A tus artículos de plebello, me cago en los sellos Pero al diablo le hago mover el cuello Atropello con el flow porque tengo mucha magia Mi rab es como enfermedad en la calle, hace contagia Y hace contagia cuando el Saga ya topaca Yo dejo a la Virgen María bailando el waka waka Dime que chucha es lo que pasa, que el Saga no es una lacra Que va a rapear todos los días Todos los días yo rapeo siempre Porque mi frita se encuentra vigente Sé que yo improviso sin intermitente Yo saco la lengua y te disparas flow como serpiente Como serpiente adelante se fueron Pero la derecha todavía tiene la opción No sé siquiera sabes lo que dije en la improvisación Así que vengo hoy día porque yo coloco la inyección Porque soy el Dr. House que va a curar tu depresión Porque tengo la inyección como la penicilina No es mío ciencia ficción porque lo escupo con las rimas Caen en la tentación de mi poesía divina Subo adrenalina y lo hago en demolición En demolición yo también lo gano saludos para quien puede Caen en la hueá de depresión después como Jesús me besan los pies Como María Magdalena era la rima que sé Que muchos raperos andan guando porque falló la píldora Cuando el jueves te resucité el viernes te invité a volarte pa'l sábado Y el domingo no porque andaba más pájaro que Lázaro Yo invito a alguno pero cae como paracaídas Mi flow inoportuno si le da la despedida Lo tomo desayuno que mi rima sí coincida Espero no me fumo yo aparezco como el SIDA O como el SIDA o como Godzilla en la ciudad de mentira Que aquí me dicen saga otros me dicen MC IRA Ira la cosa que no sé que es lo que dije Pero solo sé que más rato habrá cosa blanca en mis narices Porque yo improviso sabe yo recorro el mundo Habla de ira soy iracundo en mi rumbo Si es que yo improviso las palabras que se tiran Porque el cae se las perfila y yo le calo profundo Como un graffiti que yo hago siempre acundo Porque hoy día yo soy una guaita cambiando todo el mundo Como la película de hippies del Canal 13 Que te parece que aquí se reunieron de nuevo los jefes Porque se mantiene en el Canal 13 Mi estilo prevalece como siempre se amanece Que yo te improviso las palabras que me salen Mi flow es un alien cuando ocupo las vocales Cuando ocupamos las vocales te montamos toda la estatua Aquí tenemos las vocales, vos conociste las vocales con Satu Aquí yo no soy el astropitecu Solamente sé que te hago todo el rap y te penetro Porque yo improviso sabe que yo estoy domado Satu, la pista, soy liricista en el tejado Cada vez que improviso las palabras que autoestima Hablo de Satu porque tengo más de 35 rimas Más de 35 porque lo incomodo Yo soy Satu y mi estatua es poder contra todo Y es que mi rap te lo consigue Yo soy carcor y mi tenor es que me culeo a la Rodríguez A la mala, por si no profanas Por si no la captas Si no te redactas cuando este te derrama Cuando este te derrama mientras yo no ando en coche También voy con la mala Rodríguez La voy a conocer por la noche Quizá ahí con un tema con Totequín Juarinaca es capaz del cuerpo, no sé Yo rascato del ring Porque yo improviso sabes que destello Mi flow en la semana es como el FED con Ariana Pueyo Si es que yo rapeo en esta mierda yo atropello Yo te improviso y no me vendo ni cagando un sello Ni cagando un seño porque este te delata Yo soy con Satu y la inmigre porque soy una de piratas Pero es que mi rap va con cofres de tesoro Y buscas en mi mente y te escuchas el mejor oro El mejor oro, quizá yo tengo la esencia chilena Y para de hablar de agua de España Porque más rato me va a dar pena Estoy aquí de nuevo, yo no tengo la última cena Solo sé que el saca almacena El verso llega y se frena Yo no tengo la última cena, tengo la primera En mi rap si se condena El rap aquí es la primavera Este loco causa problemas en tu enredadera El Kaiser lleva el rap las venas Y el flow es de primera Es de primera porque yo pesco los retoños Y mi rap se libera no en primavera